¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fanático Real Madrid. Acabo de salir de la Asamblea de Socios Compromisarios. Había mucho ruido en torno a esta Asamblea. Y bueno, os voy a resumir los puntos más importantes que ha ido dejando la Asamblea de hoy. Os voy a dar mi opinión, mi valoración sobre lo que hemos escuchado en boca de Florentino Pérez. Evidentemente, al principio todo comenzaba haciendo un repaso de lo que ha sido el año en el Real Madrid. Me ha gustado especialmente cómo el club ha estado a la altura con las víctimas de la Dana en Valencia. Tanto para abrir ese emotivo vídeo que hacía un repaso a la actualidad económica y deportiva del Real Madrid. Como también a la hora del cierre. Por cierto, me gustaría destacar que el Real Madrid en este sentido, para el próximo partido frente al Getafe, va a invitar a las peñas madridistas de Valencia, a todas aquellas que se hayan visto afectadas por la Dana. El club va a estar con ellas para ayudarles a reconstruir sus sedes sociales. Y van a tener ese merecidísimo homenaje por parte del Real Madrid y del madridismo en ese próximo partido en el Santiago Bernabéu frente al Getafe. En cuanto a la actualidad deportiva, lo que os he comentado muchas veces en los vídeos, es verdad que el Real Madrid está atravesando una mala racha de juego en este inicio de temporada. Pero al final, lo que se trata de valorar en este tipo de actos, en estas asambleas, es la gestión que se hace del club y sobre todo, si te alejas y ves la foto desde lejos, lo que ha conseguido el Real Madrid en las últimas décadas, tanto a nivel económico como social y deportivo, es difícilmente superable. Evidentemente, en toda gestión y más a este nivel, al alto nivel del Real Madrid, siempre se pueden cometer errores, pero la tendencia que ha ido siguiendo el club es buena. Luego hablaremos un poco de las cuentas del Real Madrid, del cambio de modelo de socios, pero me gustaría analizar fríamente lo que deportivamente ha conseguido el Real Madrid. Han sido 29 títulos en la sección de fútbol en 14 temporadas. También los títulos que se han ganado en la sección de baloncesto, que ahora no está bien, que está atravesando una mala temporada, una situación difícil, también son absolutamente demoledores. Es el club más laureado a nivel europeo en cuanto a la sección de baloncesto. Esperemos que se enderece el rumbo, pero la gestión que se ha ido haciendo todos estos años ha sido excelsa. Recuerdos también para jugadores legendarios que han estado en ambas secciones. En fútbol, jugadores como Nacho, Toni Kroos, José Lu, a los que se les ha agradecido su paso por el Real Madrid. Jugadores absolutamente irrepetibles, tanto Nacho como Toni Kroos. José Lu con esa aportación absolutamente destacada y primordial en la Champions del año pasado, en esas semifinales frente al Bayern de Múnich, que todos los madridistas nos quedaremos con esos goles prácticamente consecutivos en el tiempo, en esas semifinales que nos terminaron llevando a la final de Wembley. Y también en la sección de baloncesto con recuerdo a jugadores legendarios como Rudy Fernández o el Chacho Rodríguez, sin ir más lejos. Aquí debo decir también que he echado de menos un poco el que se hubiese mencionado a Fabián Coser, jugador de la sección de baloncesto que ha estado creo que ocho temporadas en el Real Madrid. Y aunque ha tenido roles secundarios, creo que ha sido uno de los grandes artífices también de completar esas plantillas que tanto han ganado dando a la sección de baloncesto estos años. Sobre los temas así más candentes y más importantes que rigen ahora mismo la actualidad del Real Madrid y que son importantes tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo del club, destacar lo que ha dicho Florentino Pérez sobre el estadio, sobre la realización de conciertos y también sobre la ejecución de los parkings. En este aspecto el Real Madrid creo que también ha sido muy claro. Pero creo que me parece bien que destaque que no es la actividad principal del Real Madrid, la ejecución de los eventos y la realización de eventos en el Santiago Bernabéu, ni la ejecución de los parkings. Pero evidentemente creo y considero que el Real Madrid tiene que seguir luchando por realizar ese tipo de grandes conciertos en el Santiago Bernabéu. Ha confirmado en esa asamblea que el Real Madrid está haciendo actuaciones relativas y poniendo de su parte para que esos eventos se puedan seguir realizando en el Santiago Bernabéu. Pero creo que serán finalmente las instituciones de Madrid las que decidan si en el Santiago Bernabéu pueden realizarse esos conciertos. Algo que es evidentemente muy importante para potenciar la imagen de la ciudad de Madrid. En cuanto a lo que respecta al Real Madrid, he sido muy claro. Es verdad que a nivel económico tal vez no representen la mayor parte de los ingresos del club, pero considero que importan y mucho en lo que respecta a la proyección de la imagen del Real Madrid y el Santiago Bernabéu. Así que veremos cómo van transcurriendo los meses y qué es lo que termina de ocurrir con el Santiago Bernabéu y el acoger conciertos. Por cierto, ha tranquilizado también que habrá otro tipo de eventos, que no sean necesariamente los conciertos, que se van a seguir realizando sin ningún tipo de problema en el Santiago Bernabéu. Me viene a la mente ferias, congresos y otros actos de empresa que se podrán realizar en el Santiago Bernabéu. Sobre los parking, lo que ya hemos comentado anteriormente, es curioso la campaña de acoso que hay en este sentido contra el Real Madrid, una infraestructura que vendría a dotar ya de por sí a una zona que cuenta con muchos servicios de más plazas de garaje para aliviar el tráfico rodado en la parte superior y que evidentemente si esta instalación, si esta infraestructura no la fuese a ejecutar el Real Madrid, me imagino que no habría ningún otro tipo de problema, como ocurre en muchos de los parking que están en los barrios aledaños al Santiago Bernabéu y que están gestionados por otro tipo de empresas privadas que se dedican a la gestión comercial de estas infraestructuras para aparcar vehículos. Entonces, en este aspecto, en lo que respecta a las obras que hemos estado siguiendo mucho en el canal, esa es la situación que ha transmitido Florentino Pérez. Ha hablado también sobre la Superliga, sobre el Balón de Oro, creo que la Superliga es algo absolutamente necesario para el fútbol europeo, creo que hay que dotar de mayor espectáculo a la competición de clubes, tener un calendario mucho más ordenado y en este sentido destacar lo que hemos venido hablando mucho en los vídeos en el canal sobre los derechos de televisión del Real Madrid, lo que obtenemos por los derechos de televisión de la emisión de las competiciones. En esto lo hemos ido analizando la dependencia que tenía el club antes de la entrada de la Junta de Florentino Pérez, esto se ha ido reduciendo en importancia porcentualmente, ahora ya las partidas más importantes son partidas que dependen más directamente de la propia gestión del Real Madrid, no tanto de actores externos y hay que reconocer que esta parte se está haciendo muy bien, el área de marketing crece, el área referente a los ingresos que proceden de la explotación del estadio también crecen y van a seguir creciendo durante los próximos años y en este sentido la partida que depende de los derechos de televisión se va reduciendo por dos puntos muy importantes, el primero el incremento de los ingresos procedente de las partidas que os había mencionado anteriormente, marketing y estadio que crecen considerablemente y van a seguir creciendo, por lo tanto porcentualmente aumentan dentro de la importancia del Real Madrid y además también es que los derechos de televisión sobre todo los que provienen de la liga gracias a la nefasta gestión de Javier Tebas a quien por cierto me ha parecido escuchar a Florentino Pérez llamarle fantasma estoy muy de acuerdo con el calificativo que le ha atribuido Florentino Pérez a Javier Tebas pues gracias a esa nefasta gestión que se está haciendo por parte de la liga los ingresos que está recibiendo el Real Madrid de la partida de derechos de televisión no solo se han visto estancados en los últimos años sino que estamos viendo también como al Real Madrid se le está realizando un expolio indirecto y está decreciendo esta partida hacia el Real Madrid relacionado también con esto y os lo completaré más adelante en un vídeo porque estoy haciendo ahí una labor de investigación ha hablado Florentino Pérez sobre la enmienda que quisieron colar por parte de la liga a través de un senador del Partido Popular en la Rioja donde se iba a atacar directamente al patrimonio de los derechos comerciales de los clubes querían arrebatar esa propiedad que tienen los clubes de la liga de fútbol profesional concretamente Real Madrid, Barcelona y Athletic Club para ceder la gestión de manera directa a la liga de fútbol profesional evidentemente eso sería otra vez una mutualización de los ingresos del área comercial de todos los clubes para tener que repartirlo estaríamos asistiendo a lo mismo que ocurrió con el Real Decreto del Ministro Deportes bueno, el presidente del Consejo Superior de Deportes Cardenal que centralizó la venta de los derechos de televisión y que estamos viendo ahora mismo una vez transcurridos los años que está siendo un ataque directo a los ingresos del Real Madrid habló sobre algo muy importante por ir ya finalizando relacionado con el posible cambio de modelo del club que yo no entiendo por qué he leído mucho en los comentarios a gente muy alarmada pidiendo que no se aprobase esto punto uno en esta asamblea no se iba a votar no estaba en el orden del día ni en la asamblea general ni en la parte extraordinaria que se ha votado al final por lo tanto no entiendo por qué tanto alarmismo de la afición imagino que en alguno de los medios de comunicación de este país se ha querido alarmar de sobremanera al personal y por eso pues he visto he leído comentarios en los vídeos en redes sociales de por favor no aprobéis esto yo creo que esto merece una reflexión mucho más profunda merece ser explicado en este sentido Florentino Pérez ha sido muy tranquilizador y además también debo deciros que esto se presentará en una asamblea general de socios compromisarios y ha dicho textualmente que los socios del Real Madrid en referéndum seremos los que aprobaremos y los que decidamos en definitivas cuentas cuál será el destino y el futuro del club y qué modelo queremos adaptar en el Real Madrid para su gestión y defensa del patrimonio así que tranquilidad será algo que en un futuro tendrá que explicarse bien tendrá que razonarse bien tendrá que analizarse tendrá que haber un debate interno dentro de la masa social y como os decía seremos los socios del Real Madrid los que decidiremos libremente cuál es el futuro que debe adoptar el Real Madrid en este sentido creo que no me dejo nada así por el camino bueno hablar del balón de oro ha hablado del descrédito que tiene el premio este año justo que ha entrado la UEFA creo que es y también ha hecho una reflexión pues un premio de tal calibre que elige al mejor jugador del mundo por cierto ha tenido palabras también de respeto hacia Rodri jugador del Manchester City como no podía ser de otra manera pero ha defendido claramente que el premio tenía que haber recaído en un jugador del Real Madrid y sobre todo ha puesto énfasis y ha hecho hincapié en la forma en la que tendría que ser elegido este premio no puede ser que un premio que elige al mejor jugador del mundo y que tendría que ser un galardón de máximo prestigio recaiga en las decisiones de 100 periodistas a nivel mundial algunos de ellos de federaciones o algunos periodistas que no tienen ningún tipo de relevancia en el mundo deportivo ha dicho hincapié en que este premio tal vez debería ser elegido también por grandes leyendas que han formado parte del fútbol futbolistas entrenadores en definitivas cuentas gente que se juega su prestigio a la hora de elegir los jugadores no puede ser que un premio que era o que designaba al mejor jugador del mundo al final pues se vea opacado por la decisión de periodistas como por ejemplo el del Salvador que esgrimió unos argumentos bastante flojos para dejar fuera de los 10 mejores jugadores del mundo a Vinicius Junior de entre estos ha habido 4 creo que ha sido Finlandia que por lo menos ha tenido el arrojo de dimitir y luego federaciones como Albania como Namibia no sé federaciones que tienen muy poco peso dentro del fútbol me gustaría saber cuál es vuestra opinión con lo que habéis visto de la asamblea de socios compromisarios esto lo estoy grabando nada más haber salido espero no haberme dejado ninguna nota sobre este sobre este asunto y más adelante seguramente mañana lunes después ya de que el Real Madrid juegue esta tarde el Leganés en un partido que es muy importante para recortar distancias con el Barcelona después de ese pinchazo que tuvieron ayer en Balaidos con ayuda arbitral de Soto Grado tenéis el vídeo también subido en el canal se antoja muy importante para recortar distancias así que nada chicos esto es así en caliente lo que os he podido contar sobre la asamblea de compromisarios del Real Madrid espero que os haya resultado interesante os leo en comentarios me gusta saber vuestra postura ya sabéis que en el canal me gusta que haya debate que expongáis vuestras ideas en la sección de comentarios con respeto y nada más chicos a ver si esta tarde ganamos al Real Madrid y tenemos un buen cierre de fin de semana nos vemos muy pronto madridistas un saludo y a la Madrid hasta la próxima